Moche, pueblo milenario de gente buena y sencilla. También somos un pueblo de gente talentosa, gente trabajadora y valiente, gente con un legado importante y una fe inquebrantable. Y sobre todo, hoy más que nunca, somos un pueblo de gente cuya unión es capaz de salvar vidas. Por eso, este 4 y 5 de julio, todos los mocheros nos unimos para ayudar. Mochetón 2020, 4 y 5 de julio, un pueblo milenario, un pueblo solidario. Mochetón 2020, 4 y 5 de julio, un pueblo solidario. Aquí.